Directos desde Meldao, Madrid, en la Comedicón. ¿Qué pasa? Bienvenidos a la Comedicón 3x09. Soy Pablo Laran, y a mi derecha tengo a Fer Bleda. ¡Un aplausazo para él, por favor! ¡No merezco menos! ¡No merezco menos! ¡Muchas gracias! ¡Bravo, bravo, coño! ¡Uy, Dios! Pablo Laran, el fray de mi vender. ¡Uh, qué bonito! Y como no podía ser de otra manera, a los mandos de la Planet Express de la Comedicón, Ebrencio Criado. ¡Oferta de aplauso para él! ¡Ahí lo tenéis! ¡Colorines! Yo pensaba que Pablo era vender por eso de matar humanos. Vender era yo, él es mi fray. Él es tonto y guapo. Claro, tú me llamas Meneillos. Efectivamente. Meneillos es un buen mote, tío. Es un muy buen mote. Hay mucha gente que se llama Meneillos por ahí. Bueno, no vamos a entrar en este. Esto es programón. ¿Qué tenemos hoy? Programón. Hoy tenemos tremenda sección de Borja Majón. ¡Aplausazo por ahí, por favor! A ver, efectivamente. Tenemos sección con invitada de Ana Polo. ¡Aplausazo para ella también! ¡Uf! Sección de invitada con Ana Polo. Lo que significa es Cenaca, de la Comedicón. Tenemos ganazas. ¿Y quién es la invitada de hoy, Pablo? Porque me cago en la leche. ¡Soy Cardo! ¡Un aplausazo ahí! ¡Vamos ahí! ¡Maravillas! ¡Bravo! ¡Gente con talento! ¡Va a moler mucho! ¡Gente con talento! Que vino Nacho García y me gusta. Creo que ese punto de gritar es mío también. Nacho García colaborador de la Comedicón, ¿eh? No me lo creo. Ya, ya, ya. Esto es increíble. Bueno, venga. Vamos a darle caña. Vale, venga. Empezamos. Directamente, al toque. Venga, pues vamos con la actualidad. Al toque. ¡Actualidad! Vale, quizá lo habréis visto. Lo ha anunciado. Ya ha salido Estudio Ghibli con colaboración con Star Wars. El corto que se llama Grogu y los hollines, ¿vale? En el que Grogu se encuentra con los hollines del viaje de Chihiro. En verdad está muy bien. Es un corto que dura cuatro minutos. Dos son Grogu mirando cosas, dando vueltas. Dando vueltas. Los dos siguientes son Grogu encontrándose con los hollines. Y luego pasas 15 minutos pensando el tiempo que has perdido. Está bastante bien, la verdad. Sí, sí. Que es una cosa de Tío Estudio Ghibli que ni se han dignado colorear a Grogu. Pero es que luego mirarlo, ir a Disney y buscarlo, que tiene 15 minutos de créditos. ¿Qué saben? Los créditos hasta el de mantenimiento. Pero claro, había que rellenar porque esto está claro que lo hizo un tío un domingo por la tarde. Una tarde tonta y se lo hizo. Está tan bien, igual de bien, que Andor. Eso mola. Hasta ahí mola. Ni más ni menos. ¿Os ha gustado Andor? Fuera de aquí. Vale, vamos con la siguiente porque esto también trae repercusión. El pago por verificación en Twitter ha sido una mierda. La idea que trajo Elon Musk se ha ido al garete. Estuvo un par de días en activo. Y se fue a la mierda por gente que lo que hacía era pagar la verificación como empresas famosas para tuitear en su nombre. Estuvo bastante guay porque una farmacéutica ha perdido un montón de millones porque un tío tuiteó que la insulina iba a pasar a ser gratis. Que no te creas que tengo muy claro lo que es la insulina, pero ahora quiero. Claro, claro. Sí, yo también. No, me lo jodió. A ver, está muy guay lo que han hecho. Ha habido un pavo que ha hackeado. Bueno, ha troleado a Nintendo, etc. Pero, tío, se me queda pobre. O sea, pudiendo volver a hackear otra vez a Iker Casillas y decir que eres gay, ¿sabes? Otra vez de broma. De broma. Claro, macho. Bueno, decir barbaridades suplantando identidades está mal, salvo si suplantáis la de este programa y suplantáis a Eventio en Twitter y así alguna vez alguien dirá algo amable. Efectivamente. Simpático en redes. Decir cosas bonitas. Sí, por Dios. Vale, notición del mundo Pokémon. Chicos, por fin llegará a ser el mejor, el mejor que habrá jamás. 25 años. Asketchum, el mejor entrenador Pokémon. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Asketchum, el bicho. El bicho, bichichi. Madre mía. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Nada, que ya es el crack. Vamos a hacer un pequeño repaso del equipo Pokémon que llevaba, evidentemente, Asketchum, reconocido facha por todos, llevaba un Dragonite Españita. Representando ahí también su fiel compañero de toda la vida, Pikachu, que no aguanta más que una madre con un hijo con problemas. Pikachu ha estado todos los días con él y el que más nos ha llamado la atención es este bicho. El Dracobis. ¿Quién es este? Que bueno, este entendemos que Aslo llevaba en el equipo para el 33% de discapacidad. Para la cuota. Porque es muy loco. ¿Qué es esto? ¿Qué es este bicho? Nos da la impresión de que todos los Pokémon dicen su nombre y este dice ¡Chocolate! ¿Verdad? Te diré, Pablo, que te ha quedado un poco subnormal. Sí, porque te ha salido un poco atroz y necesitas un poco más de simpatía. Algo más estilo... ¡Chocolate! Prueba ahora, a ver... ¡Chocolate! Mejor, pero seguiremos trabajando. Llevo todo el día, literalmente, diciendo ¡Chocolate! De hecho, me ha dicho... Te voy a decir que te falta esto. Tienes que esforzarte en ponerle más subnormal. Claro, efectivamente. Solo hay una cosa sobre esto, tío, que es un ejemplo a seguir, porque después de 35 años has conseguido lo que deseaba. Pablo, todavía hay esperanza, tío. Se me puede triunfar por encima de los 35, Pablo. Vamos para allá. Tienes que pensar que has ganado la copa y dijo ¡Zuuuh! Vale, vamos con esta. Tremenda. Cuidado. Quien tenga una Alexa en casa, que lo vigile. Porque saltan las alarmas por una respuesta que ha dado Alexa a un padre ante la pregunta de... Bueno, el padre le pedía una ayuda para poder calmar a su hijo, para poder callarlo. A lo que Alexa respondió que la mejor manera de callarlo era darle un puñetazo en la garganta. ¿Qué te parece? Otra cosa que le dijo fue como pégale que llore por un motivo. Y yo a los míos les suelo dar anís para que duerman bien. Hasta seguido después ha chascado un cinturón y se ha puesto un palillo en la boca. Sí, Amazon ha dicho que les ha salido mal la versión y que van a sacar una nueva versión para dejarlo claro, ¿vale? En la que Alexa evidentemente tendrá voz ronca de educados, hará sonidos de escupir al suelo y no lo vas a poder ver, pero vas a percibir que lleva camiseta de tirantes. Eso es. Vas a usar. Otra cosa que les dijo fue ¿pero por qué hay que pegarles? Porque los chiquillos son unos flojos que están amariconados. Venga, que hagan cosas. Pegarles bien. No, en la Comedicone hemos hecho una investigación y hemos llegado a la conclusión de que es una Alexa descartada que servía para entrenar a los trabajadores de Amazon de los almacenes. Claro, cuando tenían cualquier duda quiero ir a mear. Pues muérete, hijo de puta. Dispárate en la polla. Puñetazo en la garganta. Es que es un concepto. Efectivamente. Vale, está bien. Notición dentro del mundo de los videojuegos. Cuidado, épico logro del streamer Jackie Lukey que ha conseguido el gran slam de las No Hit pasándose los siete Souls seguidos. O sea, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro y Elden Ring. Sin que le toquen. Sin que le toquen. Todos seguidos. Que si le tocaban una vez tenía que volver a empezar al principio. Increíble esto. Increíble. O sea, el Ultraman patrocinado por Doritos y Monster. ¿Vale? O sea, es esto. Es espectacular, claro, me cabe la leche. Bueno, aunque ahora el siguiente desafío que va a tener que afrontar es el de volver a acostumbrarse a la luz del sol. Seguramente. Yo creo que el tío no va a pasar mal porque después de hacer todo este logro yo creo que el tío va a ir por la calle haciendo la voltreta para que va la peña. Va a ser su movida. Sí, va a ser su movida. Se la olvida andar. Sí, sí. Bueno, cuidado porque Piqué e Ibai han anunciado Kings League, ¿vale? ¿Qué movida es esto? Os lo explicamos. ¿Vale? Van a hacerle lo que van a hacerle al fútbol lo que le hizo la NBA al baloncesto. Básicamente, van a hacer una competición de fútbol 7 que se retransmitirá por stream con 8 equipos, con jugadores que se seleccionan en formato draft. Vaya, que se ha montado un fantasy para ricos. Básicamente, ¿vale? Un fantasy para millonario. Un fantasy con persona. Efectivamente, Ibai está a un pasito más de jugar al ajedrez humano, ¿vale? Está esto. Está esto. Sí. Joder, pero esto, me refiero, pero esto es una muy buena idea. Esto es una gran idea porque el gran problema que está teniendo la Liga de Fútbol Profesional en España era que no podía llegar a los jóvenes, que no llegaba la gente joven. ¿Sabes? Ibai y Piqué se lo van a comer y ahora ven amenazados su modelo de negocio que es una pena que entre viaje, viaje, entre Qatar y el Puticlub pues a nadie se le ocurriera. Estarían ocupados y a nadie se le ocurrió. ¿Sabéis cuál es el nombre real que tenía este proyecto antes? Tengo que pagar los impuestos. Sí, sí, efectivamente. Bueno, la buena noticia de todo esto y por qué lo traemos aquí a la Comedicom siendo fútbol, ¿vale? Es que, claro, está Ibai en todo esto, ¿vale? Capo de los eSports, streamer de éxito. Siendo esto fútbol, nos acercamos un poquito más, cada vez más, a la catapulta infernal. Esto está muy bien. Esto mola mucho, cuidado. Lo vamos a poder ver. Vamos, está mola. Vale, última noticia. Hay que tratar esto. Ya que hemos entrado en el mundo de streaming y fútbol, hay que comentar esta mierda. El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique, se ha abierto un Twitch y luce así de cutre. Ni más ni menos. Efectivamente, Luis Enrique va a cubrir el Mundial en streaming, ¿vale? Sus primeras declaraciones han dicho, han sido, mi padre no es Amunique, ¿vale? ¿Por qué? Han querido dejarlo claro. Sí. Y después, contra todo pronóstico, se puso a jugar al NBA 2K, el cabrón. Eso no se lo esperó nadie. Pero yo vengo con lo mismo. ¿Por qué el seleccionador de una selección de fútbol campeona del mundo tiene que grabar en un cuartucho? O sea, es increíble. Rubiales, ponle un foco, me cago en Dios, ponle un algo. Queda una lástima. O sea, mira que ha habido gente mala en stream, mira que ha habido gente psicótica, pero ninguno llega a la mirada de psicótico que tiene aquí Luis Enrique. Si os interesa por lo que sea, le podéis seguir en la cuenta de Twitch LuisEnrique21WorldCup22. Cuando lo veáis, efectivamente, no es un bot, ¿vale? Es Luis Enrique. ¿Cómo coge ese nombre, tío? Es que no puede tener más nombre de bot el cabrón. Pues es que sé, bastante tiene, pobre Luis Enrique. A ver, lo que está claro es que Luis Enrique sabe dónde está el dinero, ¿vale? Y nosotros también, porque nosotros empezamos la semana que viene en Twitch. Nos puede seguir. ¡Venga! Yo creo que voy a empezar. Ahora, a la red de modas. Yo creo que voy a empezar mañana. Mañana. Mañana te hables. Vale, ok. Este programa es el domingo. Cuando escuches esto, que sepas que te has perdido ya un poco de Pokémon Escarlata versión franco. ¡Ojo! ¡Ah, es verdad! ¡Ojo, cuidado! Recordamos que Vincio va a pasarse el Pokémon Españita como si el personaje principal fuera Francisco Franco. Efectivamente. Empezarán Canarias, ir al centro, bueno. Se va a llamar Pokémon Espa... Chiste histórico con vuestra puta cara. No lo esperabais. Sí, sí, sí. Está bien, ¿eh? Un aplauso. ¡Bravo! 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 Va a ser Pokémon Españita versión del 36. No le puedes poner nombre al malo, ¿no? Al malo le podías poner nombre en Pokémon. Creo que no, tío. Hostia, por favor. Aunque sea en la pantalla, ponle una pegatina de Manuel Azaña. No, me gusta más como malo final Pablo Iglesias o Pedro Alonso. Bueno, a ver, esto es importante. Nos podéis seguir en la cuenta comedicom barra baja las dos cc en mayúsculas. Importante porque Twitch ha decidido que en 2022 va a seguir haciendo diferencia entre mayúscula y minúscula. Pero bueno. Fenomenal. Ok, para que no nos flipemos, ¿vale? Va a ser exactamente igual del cutre que lo de Luis Enrique, pero nuestra organización no viola los derechos humanos. Ni tan mal. Ni tan mal. Algo es algo, ¿no? ¿Qué populismo tan gratis? ¿Te has fijado? Porque me refiero, cuando los otros son cabrones, que tú seas bueno no vale nada. No, vale, vale, vale. No, no. Viene un tío y viene un tío. Señalarlo está bien, señalarlo está bien. Ya, ya, pero me refiero, si viene un tío y te dice le he pegado a una vieja. Dice yo no, no te hace mejor. No te eleva. Bueno, da igual. Vamos con la editorial. Es verdad que es muy fácil decir yo si me invitase al Mundial no iría. Cuando en la puta vida, ¿eh? En la puta vida no he invitado a nada. No está ni cerca. Ya, bueno. Venga, vamos con la editorial. Vamos con la editorial. Vale, la editorial la hago yo. Pablo, gala. Guapo, compromiso, periodismo. No, no. Paqueta. No me ha dado tiempo. Ya, perdón. No me ha dado tiempo a preparar nada. Bueno, no pasa nada, Pablo. Así que os voy a contar que estoy viendo Chai Shauman. Ah, pues de puta madre, claro. La del pavo de la motosierra, el anime este de la motosierra. Muy bien. Está guay, lo tiene todo, lo tiene todo para ser un sonen de éxito, ¿vale? O sea, tiene demonios, tiene motosierras, tiene personajes así, tiene el rival, tiene el protagonista, lo tiene todo. Te iba a decir, si tiene personajes y motosierras, hasta ahora es un Leroy Merlín. Sí, sí. Lo tiene todo. Pero ocurre una cosa con Chai Shauman, no sé si la habéis visto, ¿no? No. Pero la finalidad inicial del protagonista es, yo lo que quiero es manosear tetas en purito 2022. Pero es Japón que en Japón de 2020... Que no deberíamos justificar eso. A ver, ¿crees que entender que en Japón, en 2022 es 1940, ¿vale? Que te acabáramos. O sea, yo la única justificación que le veo a esto es una intención de diseño por parte del autor para hacerte sentir como que te está cortando una motosierra, ¿vale? Es lo único. ¿Habéis visto algo últimamente? Es que no he podido... De verdad que no he podido preparar nada. ¿En serio? Bueno. Que no me ha dado la vida, perdón. Ya que se empezó a Desonen, yo he visto la de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter. ¿Habéis visto esa mierda? Está en Netflix. La han metido ahora seis temporadas. Está en Netflix. Está fresquísima. Está muy fresca. ¿De qué va eso? Pues lo mejor que tiene es que la serie va como de... Los protagonistas y los otros son como cazadores de bestias. Llevo seis temporadas... ¡Ni una puta bestia han ido a por ella! Pero muy bien. O sea, por guión, está muy justificado. Pero no van a por bestias porque tienen un jaleo. Tienen lío todo el día. Yo sabía que el malo de Hunter x Hunter era el rey de las hormigas. Es en temporada seis. En temporada seis, ¿no? Claro. Spoiler, para que no lo haya visto. Me han preparado. Te quiero decir. Te quiero decir. Pero que hasta... Y que no van a por él. Si es que la magia de todo esto es que se pelean con él por el que, mira, nos hemos cruzado aquí. Habla que ir al Mercadona antes de ir a por bestias. Con la historia real de Hunter x Hunter, esta sección debería ser muy divertida, pero realmente va a ser chamullo, ¿vale? De verdad, culpa mía. También me jode que el protagonista. Vais a ver una conversación. En las primeras temporadas, el hijo de puta va con una caña de pescar que me hace mucha gracia y luego el tío lo dice ya a la mierda, la caña. Me gusta que el tío se llama Gon como tu colega de instituto, ¿eh? El Gon. El Gon. La realidad de Hunter x Hunter es que la serie funcionaba muy bien, tuvo mucho éxito y el tío tuvo que pararla porque casi palma. El Hunter, el creador. El creador de Hunter x Hunter. Sí, y ha vuelto a retomarla ahora. Ah, genial. Porque los mangakas todos tienen mucho dinero y un estrés que flipas. Sí, claro, claro. Me alegro de que no haya muerto, pero me alegro aún más de que vuelva a hacer su puto trabajo. Sinceramente. Sí, sí. ¿Has visto algo últimamente? He visto Wakanda Forever, tío. Ojo, ojo. He visto Wakanda Forever. Me ha gustado bastante Wakanda Forever. A mí me ha gustado. Porque tiene una cosa que, con diferencia de la otra Wakanda, a Wakanda 1… Cero blancos. Ah, no. No, no. A ver, es verdad que parece un partido en NBA, ¿vale? Que son los blancos del creador. Por favor, os lo pido, ¿eh? Por favor. A ver, cero racismo, ¿vale? Wakanda 1 era una peli de mierda, seamos sinceros. Estaba muy bien, tenía muy bonita y tal, pero realmente tenía un personaje principal que era el puto Black Panther que tenía lo que tienen todo el personaje tontos, que son buenos, son nobles. Claro. En la época post-Juego de Tronos, que es una serie que te enseña eres Stark, por tanto eres noble, por tanto te van a matar por idiota, ¿vale? De verdad. Que se hace esa línea. Y aquí en Wakanda 2, como la protagonista, o la que supone que es la protagonista, que en toda la película no se perfila muy bien hacia dónde va, es la hermana, pero que está muy bien construida porque tiene conflicto. O sea, la película no es solo oye, es que voy a hacer el bien porque hacer el bien está guay. Dos cosas al respecto de esto. Yo me pasé toda la peli recordando que Letitia Wright, la suri, ¿vale? La protagonista de One Night Forever, es antivacunas y el rodaje se retrasó tres años porque no se quería vacunar. Su principal poder no es el traje de Black Panther, ¿eh? Es la guerra bacteriológica. Y la segunda, entiendo lo del arco de personaje, de dejar de ser noble y tal, pero claro, de repente nos encontramos en 2022 con yo lo que quiero es manosear teta, ¿sabes? Entonces igual no. Yo suelo decir una cosa, de Suri, si habéis visto la película, qué bien le queda el chanda a la hija de puta, ¿eh? Es verdad, tiene razón. Increíble, tío. Qué slow, me cargó en Dios. Toda la película diciendo, joder, qué bien viste. Es que en Wakanda viste muy bien. Bueno, hasta aquí. Ojalá un mundial de fútbol en Wakanda. Fíjate lo que te digo. Pablo, ¿tú no estás jugando al Gozo War? He jugando muy poco. No he tenido tiempo para preparar esto, voy a tener tiempo para jugar. ¿Qué se está haciendo, hijo de puta? Lo único que… O sea, he vivido una de las experiencias más masculinas de mi vida, ¿vale? He sido partícipe de una de las experiencias más masculinas de mi vida. Te has comido una polla, por fin. Que ha sido coger la cabeza de un oso así y pegarle codazos, por lo que sea. Y yo me sentí impactado. Dije, guau. Sí, la verdad es que eso te eriza. Sí, sí, sí. Pero está bien, el juego está bien. Eso es lo que hace Putin, tío, para prepararse para la guerra. Un martes. Putin un martes. Le pega un oso y luego dice guerra nuclear ya. Un par de capones a un oso. Vale, ¿hasta aquí os parece? No sé, Pablo. Podemos cortar ya. Sí, no, yo por mí. Sí, sí. Esto depende de mí, yo hasta aquí. Si tienes un colocón… Déjanos en comentarios qué has visto y si te ha gustado Wakanda Forever y ya que estás, te suscribes. Lo comentamos en Twitch. Si te apetece que comentemos algo, lo comentamos en Twitch. Vamos a empezar. Vale, sí, también. Bueno, yo abro esto, es verdad. Mi sección de Twitch va a ser yo jugando a juegos de pesca mientras recibo a gente que quiera entrar conmigo a discutir. Quien quiera venir está invitado a venir a la discutería donde recibiré con la que quiero que sea mi frase de buenas noches y no tiene usted razón. Voy a… Desde aquí, conociendo mucho a Fer, siendo Fer casi un hermano, voy a decir que lo mejor con lo que puedes entrarle es por qué Albacete es cutre y las navajas, que no son la mejor inventora de la historia. Entonces, ahí. A ver qué pasa. Claro, si empiezas así, lo primero que te digo es ¿tienes dos horas? Esto no va a ser rápido.